En un lugar de Hollywood, después de la última película. Y, ¿qué hacemos ahora? Bueno, estamos reunidos y los fans volvieron. Sí. En realidad eran extras. Ey, ¿por qué esta cámara sigue aquí? Oh, no, qué desastre. Solo significa una cosa. Qué horror, sí. Parece que ordenaron una secuela. Es una secuela. La gente ya nos quiere ver. Están todos listos, suena muy bien. Es una secuela. A trabajar en Hollywood. Y todos saben que segundas partes siempre son lo peor. Pensé que era el final, pero mi amigo ya lo ves de nuevo. ¡Vamos otra vez! ¡Vamos otra vez! Podemos demostrar lo bien que hacemos nuestro show. Porque aquí vamos otra vez. ¡Es una secuela! Nadie usa disfraz. La empresa bien lo sabe. Pobre, nada que arriesgar. Es una secuela. ¡Viejo estudio! ¡Oh, sí! ¿Viste nuestra última película? Una rana se casa con una cerdita muy bella y perfecta. Y tienen que besarse. Y tienen que besarse. Kermit, tal vez los Muppets hacen una gira mundial. ¡Es perfecto! Pensé que era el final, pero mi amigo ya lo ves, porque aquí vamos otra vez. Podemos demostrar lo bien que hacemos nuestro show, porque aquí vamos otra vez. Son los Muppets de ayer en Muppets 2, los más buscados. Son los Muppets de ayer en Muppets 2, los más buscados.